¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos. Bueno, me alegro que estés muy bien, yo no estoy muy bien, me ha cogido un catarro, ese catarro que anda por ahí, sí. Al final me ha agarrado, mira que traté de evitarlo, pero me ha cogido, bueno, me ha agarrado, contra mi voluntad, es un catarro, un catarro violador, un catarro violador, un violador vírico, asqueroso y cochino. Fimpelé 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 Hay de mis canciones preferidas hace rato que no me las tocaban así bien interpretadas bueno en fin buenas noches a todos y a todas a todos y a todas porque cada día son más las fanáticas de este show por lo menos eso dicen las estadísticas, aunque hay mucha gente que dice, mucha gente dice que no cree en las estadísticas, pero lo que sí estoy seguro es que hoy día hay muchas mujeres más mirando el show que cuando no existía el show, muchas más. Y eso nos da un gusto tremendo porque la audiencia femenina es la más exigente, ¿saben eso, no? Fíjense qué cantidad de aparatos han inventado en las tecnologías para satisfacer a las mujeres, solo para satisfacer a las mujeres, ¿no? Y ¿saben según las estadísticas cuál de todos los aparatos es más efectivo para satisfacer a las mujeres? ¿Saben cuál es? En Mercedes SL500. ¡Qué bueno está eso! Bueno, las mujeres son exigentes hasta con ellas mismas, hay que verlas como acuden al cirujano para poner en canto donde antes había espanto. Que por cierto, que vi en las noticias que hay un escándalo grande, bueno, hace días ya, seguramente lo saben a nivel mundial, porque una compañía francesa que fabricaba implantes de silicona utilizó una silicona industrial, silicona de carburante para fabricarlo, y dicen ahora, lo están diciendo por ejemplo las autoridades alemanas, que todas las mujeres que se aumentaron los senos con silicona francesa deben removérselo. Removérselo no es que se haga así, no es que se haga así. ¿Qué es el mango que es ahí? Sí, o como dos torrejas en caída libre. Bueno, lo que pasa es que yo creo que las mujeres se han obsesionado con tener los senos grandes, y bueno, sí que a algunas les queda bonito, pero no es absolutamente necesario. De hecho, las estadísticas dicen, para que sepan, que las mujeres con senos pequeños son mucho más inteligentes. ¿Saben eso? Según las estadísticas, mira, mira, aplauda, aplauda, ahí, aplauda, ahí. Una que los tiene pequeños. Según las estadísticas, las mujeres con senos pequeños son más inteligentes, y según también las estadísticas, los hombres las prefieren brutas. No, no, en serio, tienen que tener cuidado, tienen que tener cuidado con esto de los implantes, porque mire lo que está pasando. Si usted va a una clínica, por ejemplo, usted va a una clínica, usted no conoce a nadie ahí, usted llega, usted mira un poco, ¿no? Si tú ves, por ejemplo, que por la parte de atrás de la clínica es un McDonald's o un restaurante chino, vete corriendo ahí. Y sobre todo si es un restaurante, porque saquen los chinos, los chinos. Bueno, dicen que esas uñas, ¿por quién se ponen ustedes? Uñas postizas chinas, ¿quién se pone aquí? Dicen que no, ustedes mismas, tú mismas, Vana, tú mismas. ¿Y de dónde? Sácate eso. Bueno, quiero decir, las mujeres van a las tiendas estas que ponen uñas postizas chinas, me estuvieron informando que las uñas, este material de las uñas postizas chinas, las sacan de los chinos que se mueren. Esos chinos, esos chinos, o sea, que los procesan, porque los entierran y nada para coger el carnet de edad para dárselo a otros chinos. ¿Ves? ¿Está bien en Estados Unidos los chinos muertos? Aquí los chinos se mueren y vitren a otros y les dan el carnet de edad para nada. Bueno, pues esas uñas son uñas de chinos muertos. Tú sabes lo que es estar rascándote tu espalda u otra espalda con las uñas de un chinos muertos, por favor. Además, con siliconas o sin silicona, las mujeres siempre tienen algo bello, las mujeres siempre tienen algo lindo. Unas tienen una prima, una amiga, pero siempre tienen... Hay que ser positivo, positivo, ¿eh? Los problemas no existen, es uno el que se los crea. Y si no creen eso, pregúntelo a Obama que ha creado una pila de problemas. Pero el que sabe de eso mejor que nosotros es el hombre que es la mano derecha para asuntos latinos del presidente Obama. Es nuestro amigo personal y él es el J.O. Buenepero. Venga, mi gente de la fila, aquí estoy, ¿cómo estamos? Qué inúmulo, qué inúmulo hay en este estudio. Oye, aquí estoy transmitiendo desde Washington City, desde la tumba de Soldado Incubrido. Aquí también está el Ovenisco, el Capitólico. Washington City, un frío, pero yo aquí estoy, mira, calentico, con el calor de ustedes. Bueno, ustedes saben que ustedes, ya como ustedes saben que ya finalizó, terminando el 2011, y ya estamos más o menos como en enero del 2012 ya. Y ya empezamos este año. Y yo quisiera aclararles a ustedes una vaina, para que todo aquello, miren lo que les voy a decir, todo aquello que en el 2011 me pasaron, pasando correo electrónico, diciéndome que si lo volvía a reenviar, reenviándolo de nuevo, me volviera rico un millonario. Le digo de una vez que esa vaina no funcionó, no funcionó el diablo ninguno. Sigo en la olla, arruñando la pared como un gato en una pecera. Estoy más pelado que rodillas de camellas. Así que vamos a resolver esta vaina de una vez en vez. Y a partir de ahora, o sea, en el 2012, o lo que es lo mismo, en el año en concurso, mándenme el dinero en efectivo, en cachirulo, directamente. También acepto cheques, monigotes, fujetán. Pero eso sí, no me manden más correo el diablo de eso. A no ser que vengan ya con billetes incluidos. ¿Ok? ¿Me entendieron? Bueno, dicho lo anterior, les quiero comunicar que el partido que yo presido, el partido Buelo Espeo, ha creado un noveloso plan para la incontinencia, para avasallar la crisis económica. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Y ha creado miles de productos que son como 10. Este es el principal, el que les voy a mostrar ahora. Hacése la vaina, ahí está. Díganme la foto, ahí está, mira. El inodosilla, un sillador. Es muy práctico porque así usted no tiene que abandonar sus impuestos de trabajo para hacer sus necesidades. Así ahorra tiempo y va a producir más todavía. Además, así sus jefes nunca se van a dar cuenta cuando usted se está cagando en ellos. Le digo que esa silla es muy efectiva. ¿Por qué se lo digo? Esta silla ya se ha comprobado porque la usan los escritores de este programa, que lo único que escriben es porquería. Y para lo único que sirve su libreto es para limpiarse el fútbol. Bueno, ustedes saben que en este año, que acabo de comenzar y comenzando, ya hemos recibido botones de caita por correo certificado. Esta, por ejemplo, esta me la envía, me la envía Ñurca, a ver, Ñurca Villa, que nos dice, nos escribe desde Austin Bieber, ah no, Austin Texas, perdón, Austin Texas, y dice así, dice así. Te escribo para mandarte un saludo por año nuevo. Además de eso, fui al médico y me dijo que tengo la sonrisa simpática y que soy muy feliz. Ahora te mando la receta para que veas que no miento y también te mando una foto mía para que veas lo bien que estoy. Vamos con la receta aquí. Hice la receta, a ver. Ahí está. Tiene mala foto ahí. ¡Bien! Está más fea que un carro por abajo. Dios mío. Mire. Se me parece alguien que yo conozco. Mire, Ñurca Villa. Yo sé que los médicos tienen la letra muy desenredada. Pero váyanlo a culita, por favor. Y quítese ese peguelo y póngase otro. Porque aquí no dice nada de la sonrisa simpática ni que es feliz. Aquí lo que dice, dice, tiene cirrosis hepática y sífilis. Dios mío. Lea bien. Por eso se busca estos problemas. Bueno, antes de pasar a los estudios centrales de esta noche goodnight, de la mega se pega, quiero decirle que este fin de semana estuvimos todos, el fin de semana estuvimos todos para festejar el vinicio del programa. Y nos reunimos todos, el melenco, los improductores, la bailarina que canta, los técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí les traigo una foto del barbecue que hicimos en un país. A ver, díganme una foto ahí. Ahí está. Barbecue, ahí está. Como comimos, qué manera de comer y todavía estoy cagando pelo. Bueno, codolín, codolado, este cuento se ha acabado. Y ahora pasamos a los estudios centrales, que hay tremendo bullicio, tremenda fiesta. ¡Ese lo va a dar! ¡Basta vuelve el pelo, basta vuelve el pelo, basta vuelve el pelo!